Una nueva semana con todos ustedes y en esta ocasión te vengo a traer una nueva reseña. En esta oportunidad vamos a descubrir esta fragancia de la casa de Bentley, que es justamente Bentley Momentum Intense. Una fragancia que pasó sin mucha pena ni gloria y creo que hay que darle el valor que se merece. Un aroma hermosísimo, un aroma que es sumamente versátil, pero bueno, no te quiero adelantar mucho. Lo que sí te quiero contar ahora en este momento es que esta fragancia y muchísimas otras más la vas a poder encontrar dentro de mi catálogo online en un formato de disc en de 5 mililitros para que vos también puedas probarla, analizarla y ver de qué se trata. Obviamente con estos precios en Argentina puntualmente, que sabemos que todo está subiendo todo el tiempo de manera descontrolada, creo que es una muy buena manera para poder analizarla, probarla y ver de qué se trata y sobre todo si sea necesario el hecho de comprarte una botella completa. Te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que pases y te des una vueltita. Como siempre te digo, tengo los mejores precios del país. Así que dicho esto, arrancamos directamente con esta reseña, nos metemos así de lleno con respecto a esta reseña de Bentley en su edición Momentum Intense. ¿Me acompañás? Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es el packaging de este Bentley Momentum Intense. Un packaging bastante lindo, bastante estándar, no tiene mucho más para aportar. Muy bonito, en color plateado y acá en esta parte con esta parte gris metalizada. Así que muy bonito. Cabe destacar que estamos delante de una presentación de 100 mililitros y esta es una fragancia con concentraciones o de parfum. Así que no tiene mucho más para aportar. Sacamos directamente este hermosísimo perfume. Y este es el frasquito. Mirá que bonito que es. Obviamente es bastante estándar, es bastante clasicón. No hay una gran construcción de frasco, pero es bastante bonito. Y qué decir con respecto a esta fragancia. La verdad que estamos delante de una fragancia muy linda. Un aroma que es muy funcional, muy versátil. Y un aroma que también nos hace recordar muchísimo al CH Men de Carolina Herrera. Pero en este caso esta es una versión del CH Men 2.0. Una versión con testosterona. Así que cuando lo hablamos por primera vez nos va a recordar automáticamente a ese perfume. Una fragancia que como sabemos y si tenés el CH Men de Carolina Herrera. Sabés que es una fragancia sumamente versátil. Una fragancia muy funcional. Y un aroma que prácticamente nos va a acompañar durante gran época del año. Y en este caso también. En este caso es una fragancia que huele muy similar. Pero un poco más intensa, mucho más potente. Con mucho más personalidad. Y como te digo, quizás es una versión 2.0. Y cuando practicamos por primera vez esta fragancia. Lo primero que vamos a sentir es una sensación bastante limpia. Que se lo dan las notas de lavanda. También con ese toque un poquito más balsámico que se lo dan las notas de Lemmy. Y ese toque cítrico que se lo dan las notas de bergamota. Y a medida que va avanzando la fragancia. Empieza a tomar un poco más de protagonismo. Las notas de ámbar gris, las notas de abatonca y las notas de geranio. Obviamente este ámbar no es un ámbar gris demasiado ruidoso. No es un ámbar gris que sea demasiado ostentoso. Sino que está bastante bien balanceado. Y sobre todo por las notas de lavanda. Que lo hacen aplacarse muchísimo más. Y no es una fragancia que por ahí te genera un poquito de ruido olfativo. Y en el fondo de esta fragancia vamos a encontrar como notas predominantes. Las notas de ámbar gut, las notas de sándalo y las notas de almizcle. Una fragancia que me parece totalmente excepcional. Un aroma que cuando lo huelo digo, este perfume lo tengo que usar sí o sí dentro del ámbito de oficina. Una fragancia que te realza muchísimo más tu personalidad. Es un aroma que no molesta a nadie. Es un aroma que tiene ese toque sutil y muy elegante. Y muy fresco y muy pulcro. Y eso creo que es una de sus patas fuertes. Un aroma que también me parece indicado para utilizarse durante gran época del año. Porque su aroma es sumamente versátil. Estamos delante de una fragancia que tranquilamente podría ser un todoterreno de pura cepa. Una fragancia que cuando no sabés qué colocarte, manateás esto y sabés que vas a quedar increíble. Lamentablemente la casa de Bentley no es muy conocida exceptuando por ahí Bentley for Men Intense. Y considero yo que deberíamos ampliar un poquito más el abanico y descubrir otras fragancias de esta casa que me parece maravillosa. Y otra de las cosas que me gustaría destacar es que la nariz creadora de esta fragancia es una de las mejores narices también dentro del mundo de diseñador. Que es Natalie Lorson. Y todo lo que hace Natalie lo hace perfecto. Y este perfume no es para nada la excepción. Un perfume que como te digo me parece fascinante. Un aroma que nos va a acompañar muy bien dentro de ámbitos de oficina. O para salidas un poquito más descontracturadas. Un after office, por qué no. O una reunión de trabajo. O también incluso para una entrevista laboral creo que va perfecto pero como anillo al dedo. Me parece que es un perfume que lamentablemente pasó sin mucha pena ni gloria. Y creo que este es el momento de poder reivindicarlo y darle también el nombre que merece tener dentro del mundo de diseñador. Y en cuanto a duración y proyección es un aroma que a mí en lo personal me está durando bastante bien. Alrededor de las 4 o 5 horas con una proyección bastante intensa durante las 3 primeras horas. Y después nos empieza a envolver dentro de una burbuja unipersonal. Y quizás ya en la sexta hora ya la vamos a percibir mucho más a ras de piel. Así que considero que es un aroma perfecto para ámbitos de oficina. Porque nos va a acompañar en gran parte de nuestra jornada laboral. Y vamos a quedar impecablemente bien. Un aroma que tiene ese toque relajado, juvenil y sin pasarse al umbral de lo maduro. Un perfume que definitivamente destaca. Una fragancia que la van a poder utilizar gente bastante joven. Mayores de 20 años hasta 50, 60, 70. Y vamos a quedar impecables. Así que la verdad que lo recomiendo muchísimo. Me parece que es muy valorable. Hace muy bien su trabajo. Y sobre todo si sos usuario del Siege Men de Carolina Herrera. O te gusta en ese estilo de fragancias. Creo que esta es una versión mucho más moderna. Y una versión un poco más intensa. Y con un poco más de personalidad. Que le da un vuelco bastante, bastante notorio. A este perfume Bentley for Men. En su edición Momentum Intense. Así que la verdad sumamente recomendado. Un aroma divino, sin lugar a dudas. Y un aroma que también los animo a todos ustedes a poder descubrirlo. Otra de las grandes particularidades de este perfume. Es que sale un poquito más barato de lo que es la línea de diseñador convencional clásica. Así que creo que es un muy buen momento también para poder adquirir este tipo de fragancias. Que no escaran tanto en cuanto a precios. Lo que sí es una realidad que cuesta bastante acá en Argentina. Poder conseguir fragancias de Bentley. Exceptuando también Bentley for Men Intense. Y si puedes conseguirla y la encontrás en alguna perfumería. No lo dudes, probala, analizala. Pero bueno, es una fragancia muy versátil para todos los días. Y para nunca desencajar. Y para llamar mucho la atención. Y para recibir muchos, muchos halagos. Y sobre todo dentro de tu ámbito de oficina. Así que sumamente has recomendado este Bentley for Men. En su edición Momentum Intense. Así que bueno gente. Esa fue mi reseña de esta semana. Espero que te haya gustado. Y si te gustó por favor no dudes en regalarme tu like o dislike. En caso de que no te haya gustado. Y también te invito a dejarme en los comentarios. A ver qué te pareció esta fragancia. Si la conoces, si la descubriste. Y qué es lo que te propuso. Creo que su aporte genera muchísimo, muchísimo. Para esta hermosa comunidad. Para que también el resto de los usuarios. Puedan nutrirse a través de sus comentarios. Así que lo voy a estar leyendo a todos y a cada uno de ustedes. Así que bueno gente. No les quito más tiempo. Gracias por haberse quedado hasta acá. Como siempre les digo. Y no me quiero despedir. Y sin antes invitarlos a seguirme en todas mis redes sociales. Que se las voy a dejar todas por acá. Cualquier duda. Cualquier consulta. Ustedes ya saben. Me mandan solicitud. Y ya nos vemos por ahí. Gente. No les quito más tiempo. Beso y abrazo enorme. Se me cuidan. Y se me perfuman muchísimo. Chau. 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 Gracias por ver el video.